¿A 60 ahora? ¿A 60 ahora? Buenas noches amigos, bueno después de la gran exhibición del maestro Semit Salliner ganó sus cinco partidas aquí en el Villar Padrinos vamos a llevar dos partidas, dos partidas a 60 carámbulas Cristian Tejada de Bogotá contra el maestro Nicandro Herrera después tendremos a Raimundo Muñoz contra el maestro Pasarela ya son las dos partidas y terminando pues me voy a dormir porque mañana viajo a Guadalajara amigos en este teléfono no puedo, no me da chance de ver los comentarios bueno comienza la partida a 60 carámbulas la verdad que este Villar está muy bonito ahorita les voy a dar una panorámica porque cuando estaba transmitiendo tenían las cámaras fijas pero ahorita les voy a dar una mejor panorámica también les informo que aquí va a ser la copa Villar Online saca la regla Nicandro parece que están iguales no, sale Cristian ese maestro Tejeda es buenísimo ¿es Tejeda o Tejada? voy a estar tratando de leer sus mensajes los que pueda yo alcanzar a leer los que me aparezcan en la pantalla ¿por qué este teléfono? no sé por qué no me deja verlo me deja ver uno y todo se va sale el maestro Tejeda o Tejeda le voy a preguntar otra vez porque Nicandro le va a dar 10 carámbulas a 60 sí, sí, como dicen, dicen el científico allá de Medellín le había dicho que de Bogotá pero no, sí es de Medellín y juega, juega muy bien juega muy bien el científico primera vez que llega a México el científico Cristian qué buena jugada va a meter la tercera carámbula y le dio 10 de ventaja le dio el maestro Nicandro Herrera ¿estás? otra vez una sillita una sillita 3 a 0 creo que no se toman la ventaja luego se la toman después se va a simular el maestro Cristian Tejada si Tejada le habían dicho Tejeda es Tejada 3 a 0 pues lo repito hace 50 Cristian 60 el maestro Nicando y de a como pues creo que entre las dos partidas son 40 mil pesos Tejeda y la de Arley Castellón con la patita y bueno indicando que se apunten las caramolas y ya se las apuntó 3 a 0 3 a 0 primera carambola del maestro Nicandro Herrera está mejor la de la pata con pasarela si pero no van a jugar ahorita hasta que termine esta partida o sea se van a jugar estas dos partidas pero primero van a jugar ese y luego la del pasarela con la patita 13 a 1 no aquí pasa al contrario de lo que hacen luego los colombianos ahora Nicandro les está dando 10 de le está dando 10 de ventaja a Tejada bueno yo creo que este jugador Tejada que más conocido como el científico yo creo que ya tira más rápido yo cuando lo conocí tiraba muy lento pero creo que esta ya ya está tirando un poco más fuerte más rápido 40 mil en dólares son 2 mil dólares 2 mil dólares serían como 4 millones y medio 8 millones y medio de pesos colombianos un billar total totalmente nuevo amigos nuevo el billar estaba platicando con el dueño y dice que va a meterme esas min que ya están pedidas nomás que no le han llegado tiene el estilo del terremoto el maestro Tejada Tejada carambola de Tejada ahora se pone 15 a 1 ahorita que pueda les voy a dar un paneo aquí del billar la verdad está muy muy bonito y pues ahorita hay puras partidas de compromiso por todas las mesas que buen tome de bola de Tejada miren dónde lo pone miren dónde lo pone miren dónde lo pone Una más Una más para Tejada que Si, si, está jugando muy bien tejada Yo la verdad la veo Medio complicada para Nicandro Pero Pues son las que les di amigos Ganaste entonces Si usted lo puede ganar Ganar todo Este Está teniendo la agrícola oriental ¿Vale? No podemos poner la agrícola No 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 Están invitados todos amigos Todos el que quiera venir a jugar Con mucho gusto aquí los aceptamos 18 a 1 Ganando El colombiano Tejada Y la próxima semana amigos Mañana viajamos a Guadalajara, regresamos Regresamos y nos vamos La próxima semana también A Colombia El día 28 Estaremos en Colombia Y bueno Si ya les había comentado Si no leo sus comentarios Es porque no salen El teléfono no me da esa opción de verlos No 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 18 a 18 a 1 parece que Nikano ya empieza a cuidar un poco el juego porque estaba quedando medio abierto vamos a jugar tirando los en el piso perdón bueno aquí nos quedaremos para transmitirles también la partida de de la patita contra Arley Castrellón están jugando las dos partidas por la cantidad que les digo las dos partidas no se sabe no se sabe la patita por la cantidad que les digo os digo en la que me engane la cantidad que me inician en la que me engane la cantidad que me engane es que me engane un poco Saludos a todos los amigos de Colombia Desde Medallo Ahí estaremos amigos La otra semana Llegamos a la Feria de las Flores Dos más para Tejada Llega a 20, 20 a 1 Ya le saca 19 de ventaja Bueno, mano a mano le va ganando En la casa de que yo te voy a tratar ¿Para qué va? Pero bueno Ahí después ¿Eh? ¿Pono a mí? Ah, no la cual Abuelo, ya Ya le dio el pedido Bien ¿No quiere tomarse de la mano? ¿Le pide? 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 20 a 1 y se le sigue negando el ruedo del maestro Nicandro les recuerdo la partida es a 60 carambolas terminando esta lolo les llevamos la de Arley Castellón contra la patita si no me doy ahí no salgo a puesta de golpe no me mire que al rato va a ser un poco ya no lo trae no 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 segunda carambola para Nicandro pero miren como le queda el juego totalmente cerrado seguramente manda bola el moño el moño la tiene que tirar el moño la toma la toma oh que bonita carambola la meso Nicandro que hermosa carambola carambola número 3 23 gracias 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 por seguirnos amigos y fíjense que en la partida de de Sayiner tuvimos audiencia de de 1800 con el maestro Arley Castellón Arley Castellón y con la máquina 3.000 seguidores gracias a todos por seguirnos el maestro y el maestro el maestro me va a estar haciendo mi espantil ¿qué es para que no se lo se lo me va a estar haciendo mi espantil Carambola 4 para Nicandro Y ahorita les voy a dar un paneo amigos Miren nomás que bien está este billar Totalmente renovado Villar Padrinos Totalmente renovado Ya con estas Miren aquí vemos Les voy a dar otra aquí Otra mesa Ya está marcadores electrónicos Cuenta con barra Este billar más o menos Es tipo así Como en Colombia Así con su barra Bonito bonito Villar Amigo 25 Abajo abajo El maestro Nicandro Lera Si no leo sus comentarios Una disculpa No los puedo leer Nada más me deja leer un comentario Que tengo ahí fijo Y ya de ahí Ya de ahí no puedo Ya lo demás No traje mi otro teléfono Con él Con él Con él que estáis viendo los mensajes Se me olvidó Pero les mando un saludo a todos Y gracias por seguirnos Y bueno Nicandro ya la vio Ah que buena jugada de Nicandro Banda larga corta Repite con la corta Amigos Carambula de Nicandro 20 27 con estas dos de Nicandro Amigos Jugada con la mano zurda Y se va de largo Se va de largo El maestro Nicandro Pero con esas dos Llega a su carambula Número 7 Cuántas mesas de carambulas Tiene Tiene 7 mesas 7 mesas Pero muy cómodo Muy cómodo todo La ventaja de este billar Que no tiene columnas En donde están todas las Las mesas No hay columnas Vemos a Cristian Y se va a quedar corto Se va a quedar corto Cristian Manda bola para Nicandro Y es buena buena La carambula Si buena carambula Número 8 Ya empieza a recortar La ventaja Nicandro 20 a 8 Partida a 60 Carambulas Terminando Ya les dije Nos vamos a La partida Entre el maestro Aleica Estrellón Y la patita Partida de compromiso Feria de las Flores Próximo Feria de las Flores Amigos Allá en Medellín Del 1 al 6 Del 1 al 6 De De agosto Ah Que buena jugada Acaba Tirana y Candro Que carambulón Acaba Tirana y Candro Carambulón Carambulón En línea Miren Estaba Tiró Tiró Y en el En un diamante Nada más Se va a las largas Y al último La corta Que Que carambul Acabas Que Buena carambulón Descripciones Para el torneo Villar Online Ahí con Habilita Amigos Y va a ser Del 12 Al 17 De septiembre 12 12 De septiembre Al 17 Amigos Es de lunes A sábado Y en caso De que veamos Que se rebasa La cantidad Que tenemos Pensada Yo creo Que nos vamos A alargar Otro día Es una Va a ser Toda una fiesta Aquí En el Villar Párenos Totalmente Renovado Aquí Lo estoy Transmitiendo Yo En la parte De arriba Hay cuatro Pantallas Jugador La tomó Bien La tomó Bien Va a ser Buena Esa Carambula Entra A la esquina Llega El diamante Dos Y baja Exacta Baja Exacta Amigos 10 10 A 9 Perdón 10 A 20 Ya en Amazon 10 de ventaja Para Cristian Tejada El científico Que buen golpe Del maestro Nicandro Es buena La carambula Saludos Desde Barranquilla Saludos Amigos Altyaz Está bien O 20 a 11 ya acercándose el maestro Nicandro juega dos vueltas de Cristian y se va a ir hasta la esquina se va hasta la esquina pero ya está cerca el maestro Nicandro bueno y también les quiero comentar que la atención amigos son dos dos muchachos nada más atendiendo y a todo a todo el público que se desiste aquí los atendieron a mis felicitaciones gracias gracias y bueno ya vemos a Nicandro ya jugando con más cuidado ya no está abriendo tanto el juego y eso está obligando a Cristian a fallar mucho y ya el marcador 20 a 14 20 a 14 jugando en tabla dos vueltas así va a quedar corto si se va hasta atrás Cristian ya no alcanzó a largar Nicandro ya está a 6 carambolas Nicandro a 6 carambolas de alcanzar a Cristian pero vamos a 60 carambolas a 6 carambolas el cagano siente luego luego que se pasó amigos Gracias. Gracias. Ya no le está quedando tan bien el ruedo a Cristian, hace una más, 21 a 14, 7 de ventaja para Cristian, pero ya, ya el maestro Nicandro se le acercó peligrosamente a Cristian. Y miren lo que le queda, Nicandro viene a ver exactamente dónde está la bola blanca porque está en el hiano, si no entra exacto se va hacia atrás o hacia delante, le puede salir hasta, saludos a Ben Aguilar, exacta, exacta, exactamente tiene que ser así, si se llegaba a pasar no iba a salir la carámbula. Gracias. Y bueno, Semitza Jiner ganó ahora todas sus partidas, todas las ganó a Pisa, el estelar le ganó a Coronita, a Valdito, esa, esa jugada se va de largo, se va de largo, Nicandro se apareció más cómoda, la partida es a 60 carambulas, 15 a 21. Pero Nicandro también es jugador de series, hasta ahorita no ha hecho grandes series, el maestro Nicandro, jugador a dos vueltas de tejada y es, no, ya no va a ser, se va a meter en la esquina y se va a quedar. Ya no alcanza a abrir, ya está fallando mucho. Saludos amigos, saludos, si no leo sus comentarios, es que no los puedo ver, me deja ver nada más como una rayita y no alcanza a leer nada. Les comento que la partida es a 60 carambulas y el marcador 21 a 15. Hay dos partidos de este y el de la patita entre los dos, entre los dos son casi los dos mil dólares. Y bueno ya nos podemos dar cuenta que Nicandro, Nicandro está jugando mucho a la defensiva, vean como tiene a Cristian. Y es buena carambula, si le alcanza a pellizcar la carambula. 22. 22. Gracias. Y bueno, todas las partidas, todas las partidas las pueden ver ahí en Villar Online. También el día de mañana subimos todas las partidas que se juegan ahora. Saludos del doctor Beltrán, gracias por seguirnos. Ya las partidas se suben. Se suben mañana a nuestro canal de YouTube. Y bueno, vemos a Nicandro jugada de pase bola. Qué bien la tomó Nicandro. La partida acá está buenísima también es la de Raimundo Muñoz con Arley Castellón. Viene en paquete, viene en paquete la apuesta porque es la partida de Nicandro y la partida de la patita. Caramola, caramola para Cristiana. Veintidós, veintidós, veintitrés a diecisiete. Jugó dos vueltas y le choca a Cristian. Veintidós, 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 veintidós 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 no ha habido series largas y miren vean como Nicandro está dejando hasta el otro lado de la mesa a Cristian y bueno en toda la gira que hicimos con el maestro Semit Sayin que fuerte que fuerte viene el maestro Semit Sayin jugada dos vueltas caramola para Cristian caramola y miren se le queda jugada de arma y a ver cuantas la hace ahí porque esa la debe de aprovechar para hacerle por lo menos otras 3 o 4 tiene que tener cuidado con esa caramola tiene que aprovecharla vamos a ver miren ya dobleteó la bola amarilla la va a volver a poner en la misma posición si abre tantito le va a quedar cómoda si le queda cómoda esa jugada dos más llega a 25 a 17 25 a 17 le queda cómoda si le queda cómoda otra más es lo que les decía aquí había para 3 o más carambolas que buen tanto de bola agarró Cristian pero aún así se quedó un poco corto 3 más 26 a 17 si te 2 2 2 2 y 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 Mi amigo, la partida Ya casi llegamos A la mitad de la partida 26 a 17, 26 a 18 con esa de Maestro Nicandro Y ahí le alcanza a chocar ¿Y qué creen? Le va a dejar una jugada cómoda A Cristian A doble vuelta, vamos a ver si le tira A doble vuelta o lo quiere meter ahí mismo Yo no sé por qué le dicen El científico Ah, tiene una buena carambola Brinca la Bola naranjada, se sale de la mesa Y esa carambola no No vale Aunque haya salido, no vale En muchos lugares, fíjense que sí las valen Llega a salir Y dice, no, pues Salió la bola, pero sí salió la carambola Y se la vale, no Por regla no vale Eso lo he visto en varios billares Ah, qué jugadón El maestro Nicandro Y se le aplaude Parcero Cote Maestro Cote Trajiste carro Trajiste carro No ¿No? Sí, lo llevaron ¿Quién? Ah No Ahorita que me vais Quiero poner Mi hijo En casa Ahorita que Pase No No Hasta que acabe, ¿no? Maestro Cote Colombiano También Con el semil Bueno, no alcanzo a leer sus comentarios Pero Nada más Leer que es un poquito de la letra Que se alcanza a ver el último párrafo Del último Del último Comentario Y el semil Ahora Todas las partidas Las ganó Todas A la máquina La descargaron Aquí En el billar Padrino Una más Para Cristian Amigos Veintiséis Veintisiete Con esta Para Cristian Veinte Para Nicandro Ya la más Son seis Y siete De ventaja Para Cristian Te recuerdo Que le dieron Diez Carabolas De ventaja Y esta Tiene cómoda De cuatro A cinco Bandas Viene Bien Viene Bien Va a ser A cinco Bandas Estupenda Carabola Y miren Cómo le va a quedar La siguiente Y le queda Cómoda Ya lleva Dos Llega Veintiocho Se empieza A despegar Nuevamente Cristian Tejada Medellín Colombia El científico Del villar Si le queda Cómoda Y no la va a desaprovechar Cristian Parece que viene Cerrando No 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 Cierra Al contrario Miren Se le vuelve a acomodar Y ya le salió Entreza A Nicandro Y ya Nicandro Como que hace Una mueca Como diciendo Híjoles Que Que carabola Fallí Cuantas Me está Metiendo Cristian Jugada A dos Vueltas Toma el taco La culata Muy Muy Atrás Le pega Bien Y parece Que es buena Parece Que es buena Y Ay No Por la velocidad Se alcanzó A recortar Pero le mete Tres más Y ahora ya llega 29 29 A 20 9 ahora De ventaja Para Cristian Vemos esa Carambula De Nicandro Buena Buena Carambula Carambula Número 21 Otra más Creo que se va a ir Hasta la esquina Creo que se va a ir Hasta la esquina Y se le va a ir Ay no alcanza a abrir Un poco Dos para Nicandro Saludos 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 Todos los que nos ven Amigos El científico Le dieron Diez de partido Si le dieron Diez Aunque todos No lo crean Ahora Los mexicanos Le dieron Partido A los colombianos La que se va a jugar Pareja Es la de La patita Con Arley Castellón El pasarela Esa es la siguiente Partida Vale compadre Gracias Y bueno Le habíamos parado Porque había música De fondo Amigos Y ya el tarro Nos hizo Favor de bajarle En caso De que haya música De fondo No podemos Transmitir 30 22 Ahora nuevamente Se acerca A 8 Carambolas Y bueno En esta zona De Aquí Del agrícola Oriental Que gran Afición Al villar Hay aquí Amigos Vamos a Cristian Tejada Y ya lo Vemos un poco Más Asentado Ya se le está Empezando a abrir Un poco El ruedo Y ahora 31 22 Ya vamos Adelante De la media De la partida Amigos Vamos a 60 Carambulas Ah que jugada A ver si no se ha viento Una arepota Se iba a vender Una tremenda arepa Miren como la tomó Superfina La había agarrado 31 22 Amiga No tan cargado Porque luego No duergo Fíjense que hay Muchos Que Muchos Que toman Café Y lo toman para dormir Hay otros que lo toman Y no pueden dormir Yo soy uno de esos Bueno, pero depende del café Porque el café en Escafe Ese que viene En Tarro Si tomo de ese El clásico no puedo dormir No sé por qué, pero no me deja dormir Todos los demás cafés sí puedo Pero ese no sé qué tiene Que no me puedo dormir Saludos, saludos a todos Amigos, saludos a todos los amigos Manuel Colón Lo alcanza a ver Río Verde, San Luis Potosí Vamos a 60 carabolas Miren esa carabola Otra para tejer Se escucha música de maestro Sí, sí se escucha Pero ya les dijimos que la quiten Si no, no podemos transmitir Bueno, espero que no se haya escuchado Mucho tapé el micrófono Ahí viene tejada Mira, otra para tejada Ya se le está Alejando nuevamente Tejada A El maestro Nicandro Lleva dos Treinta y tres A veintitrés Ahora ya le vuelve a sacar Diez de Diez carabolas de ventaja Tejada Las mismas diez que le dio Nicandro Esa que ya se le había puesto A cuatro carabolas Y miren Otra más Otra más Sí señor Otra más para tejada El famoso científico Pero ahora yo no sé De los que me estén viendo Por qué le dicen El científico Ese no No, no, no sé Tiene el maestro Tiene Espérame Yo no sé Por qué le dicen El científico Y bueno Pues sí Sí dio partido Nicandro Ni modo Ahora le tocó dar Deja ver cuántas hizo Tejada Lleva treinta y uno Hace tres Treinta y cuatro A treinta y tres Le vuelve a sacar Once ya de ventaja Ahora para tejada Ya Nicandro Lo tenía cerca Así que se vuelve A des Despegar Se vuelve a despegar Tejada de Nicandro Y esa no va a ser Esa caramola No va a ser Desde que le pegó Nicandro Nicandro Vio Que había entrado Corto Y miren Que caramola Ya falló Jugada de registro corto La va a fallar También la va a fallar Ya la vemos Ay Cómo la hizo De suerte Porque esa ya No iba a salir Le hace la caramola Caramola Número treinta y cinco Treinta y cinco Para tejera Tejada Perdón Jugada de dos vueltas Qué buen Ponch Tiene Tejada Y No Ya se la quitó Se la quitó el choque Treinta y cinco Veintitrés Ahora ya le saca Doce De ventaja Tejada Al maestro Nicandro Y bueno amigos Aquí estamos viendo El El Villar Donde va a ser La próxima Copa del Mundo La próxima Copa Villar Online Ya está En Copa del Mundo Estaba pensando En la Copa del Mundo La próxima Copa Villar Online Es aquí Aquí en este Villar Villar Padre Nos Vimos jugada De dos vueltas La toma Bien Esa carambola Va a ser buena Es buena La carambola De Cristian Y amigos Cada vez aleja Más Cristian Nuevamente De Nicandro Llega Treinta y seis A veintitrés Y ya le saca Trece de ventaja Trece carambolas De ventaja Para Tejada El científico De Medellín Otra 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 Más Y se le alcanza A ir Se alcanza A ir Por nada Dicen que ya Se ve incómodo Nicandro Pues fíjense Que ya casi Nicandro Lo empataba Casi Nicandro Ya había empatado A Tejada Que Villar Ese es El Villar Padrinos Nueva Administración Totalmente Renovada Miren Aquí están Las pantallas Vean Cuatro Pantallas Como si Estuviéramos En el box Miren Como si Estuviéramos En un cuadrilátero Pantallas De 60 Pulgadas Todas Jugada Cómoda Para Cristian Y no Se le iba a fallar 37 23 Yannicando Se Se paró Ahí Amigos Nicandro Ya se Estancó En la Carambola En la Carambola 23 Jugada Dos vueltas De Cristian La toma Bien Ah Le quita Un choque Pero el otro Ya no Esa Ya no va a ser Se la quita El choque Y está Están estrenando Marcadores Marcadores Electrónicos Están muy bonitos Los marcadores Muy bonitos Estos marcadores Electrónicos Miren Ahí están Al fondo Ya lo vieron Ahí Eso los trajeron De ahí De Colombia Pero Bonitos Los marcadores Llevan Todas Las entradas Creo que También También Este Puede uno Filmar Su partida Los números Bastante Grandes Los repito Que La La partida Es de Veinte mil Pesos Por partida Van a ser Dos La de La patita Con Pasarela Y esta De tejada Con El maestro Nicandro Hay que pedir Tiempo fuera Para que se relaje Nicandro Dice que Casi Nicandro No le gusta Pedir tiempo Y bueno Todos Aquí Es que Yo creo que Por fuera Hay más Apuestas Que por dentro Amigos No le queda Muy cómodo Nicandro Otra más Creo que Se va a quedar Corto No Bueno Acá la bola Ya lleva Tres Tres Canambulas Para el maestro Nicandro Dice que Por eso Le dio Diez Pero no Yo creo que Le dio Mucha Porque Christian Juega Muy bien Bueno Mano a mano Le va ganando Ya lleva Tres Nicandro Oh Que buen Tiro Pero la Después de la Tercera Banda La agarra Directa Tres Tres Para Nicandro Treinta Y siete Veintiséis Jugada de Cristian Y va a ser Buena Si no se la Quita Se la Alcanza A quitar El choque Pero esa Calambula Ya Ya Venía No se ve El marcador Ahí se les va A poner Si pongo El marcador No van a ver La pala Ahí se les va A poner Para que vean El marcador Se lo estoy Diciendo Creo que Ahí se ve Bien El marcador Miren La verdad Que el marcador Está Está bonito Está grande Ahí les voy a dejar Así Para que vean Un poco El marcador Pero de este modo Yo se lo estoy Diciendo El marcador Treinta y siete Veintiséis Siguiente partida Siguiente partida Arley Castrillón Contra La patita La patita Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué caramol acaba de hacer Nicandro, amigos? 37-27 arriba Tejada. Tejada 37-27, 10 de ventaja para Tejada, son las que le dio Nicandro. Gracias. 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 Nicandro. Nicandro, al fondo dice qué pasó ahí. La tomó excelente. Esta es buena caramola, desde que la tomó se vio qué buena caramola. Y miren otras tres que le echan. Nicandro lo empieza a alcanzar y nuevamente se le empiezan a despegar, amigos. Y lleva atrás y está cuatro, cuatro. Gracias. Cuatro carambolas para Tejada. Cuatro carambolas para Tejada. Cinco. No. No. Seis carambola en la primera serie que vemos grande en ese partido. 6 para Tejada Llega a 43 Por 27 Amigos Ya le saca 16 de ventaja 7 7 más para Tejada Llega a 44 Y le deja una jugada difícil A Nicandro Le deja una jugada difícil Que carambola amigos Que carambolón de Nicandro Que buen golpe Que bonito golpe Que carambolón de Nicandro Bueno vamos a ver Con cuanto le responde a Nicandro A esta serie de 7 Que le acaban de rezar No le están dando 10 A Cristian Nicandro le está dando 10 de partida Nicandro es el que está dando Las 10 de partida Gracias a Dios A la esquina también A la esquina también A la esquina le gusta la marcada Y bueno Cristian Cristian sigue tomando una gran delantera No baja No lo ha podido remontar El maestro Nicandro No lo ha podido remontar Siempre Cristian ha ido Arriba en el marcador Lo que más se acercó El maestro Nicandro Fue a 4 carambolas De ahí fuera Después retomó la ventaja Cristian Y ahora miren Ya lleva 2 46 a 29 Ah que carambolón Amigos Que carambolón Y otra más Ya se está enrachando Cristian Le acaba de hacer Serie de 7 Y ahorita ya lleva 4 7 y 4 11 En 2 Entradas Pues mucho Mucho partido Sin Sin 6 amigos ya miren Rizzo 7 ya lleva 6 Saludos al bombero Al bombero de la UNAM De la máxima casa de estudios Somos Todos si somos colegas No como ahí andan diciendo Que hay colegas de no sé qué No, aquí estamos No, un cafecito Pedí un café Sí Nada más así Saludos al bombero Colega ahí de la UNAM Un saludo Claro que sí Pues no te coletas No, como no Yo siempre te sigo matillado No No 50-29 Demasiada ventaja Lleva ya Cristian Va a 10 carambolas Y a 31 a Nicandro Saludos a los amigos Colombianos Amigos Que nos siguen En toda América Amigos Saludos También tenemos Seguidores que nos están viendo Desde Vietnam Y Corea también Amigos 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 jugada de plus de de Cristian se le va 50, 30, 20 de ventaja ya les había comentado que la apuesta es de 20 mil pesos por juego este juego y el de la pata el de la pata, se le va a dar choque no, ya no el de la patita contra Arley es la que sigue ellos van a jugar parejos carambola de Cristian amigos Cristian tiene que hacer 9 para terminar y Nicandro 30 carambolas Nicandro le dio 10 de partido arepa también para Cristian cuando no es de buenas todo te sale gracias 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 bueno dos más para Cristian llega 52 por 30 Siguiente partida Arley Castellón contra La Patita Prepárense el café Porque yo todavía me voy a echar esa partida Ya estoy aquí Me voy a esperar esa partida Ya me voy porque mañana tengo que Viajar a Guadalajara Una más para Cristian Llega a 53 Saludos a Medellín y Colombia Qué jugada, qué buena jugada Y qué creen, ya se fue Ya se fue, pero qué buena jugada Tiró Cristian El científico de Medellín Arley Castellón contra La Patita Una, dos, otra Eso Gracias Gracias. Y bueno vamos a ver si Nicandro es capaz de arrebatarle el triunfo con esta amplia ventaja de Cristian 53 a 31 Jugada dos vueltas va a ser buena, buena carambola de Nicandro y va en serie amigos te va a quedar cómoda esa jugada dos para el maestro Nicandro esa ya no va a hacer demasiado efecto aunque viene con toda la rotación ya no va a alcanzar a a tomar la bola naranja 53 a 33 nuevamente 20 de ventaja que bien, que bien le pegó esa, 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 esa creo que se va, se va, se va si se alcanza ahí ya venía Nicandro yo creo que se hubiera venido un poquito más más suave la la carambola hubiera sido buena y bueno amigos no le sale nada Nicandro no le sale nada a Nicandro y a Cristian todo, todo le ha estado saliendo ya le metió serie de 7 y serie de 6 vemos este tiro que la toma bien le metió otras 2 55 a 33 jugadas dos vueltas ay creo que le va a salir de arepita no, ya no ya no pero miren queda buena posición está dejando la las carambolas ya muy difíciles el maestro Nicandro jugada dos vueltas miren el video está lleno lleno amigos casi casi el mismo ambiente que Medellín que ahí que Colombia amigos jugada de tabla y ya no se ve sin bola el maestro Nicandro se va sin bola el maestro Nicandro y el marcador amigos 55 a 33 arriba lo que está aquí en la mesa Cristian y bueno creo que ya con esta ventaja lo más seguro es que ya ganó Cristian no veo Nicandro desarrollando un buen juego miren esa se va a quedar en la mera esquina 56 a 33 Nicandro sigue fallando y bueno se va la carambola se va sin bola del Cristian y le deja una jugada dos vueltas al maestro Nicandro viene bien parece que le va a chocar parece que le va a chocar si señor le alcanza a chocar en lo que les iba a comentar esa jugada Nicandro mal y de malas amigos otro choque más otro choque más amigos es lo que les comento nada le está saliendo ya el maestro Nicandro Herrera Cristian va a cuatro carambolas Nicandro a 27 pero nerviosa todo puede pasar que bonito golpe amigos que bonito golpe le acaba de dar Cristian y esa carambola y aún así se quedó corto pero que bonito le pegó la metió corrida que bonito la desplazada saliendo la compañera la la Gracias. 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 Buena, buena carambola para el jugador colombiano. y bueno amigos dos más para tejada llega a 58 y yo creo que aquí definitivamente esta le dicen así por las gafas más bien se parece aclar que no se parece a Clark Kent más bien y bueno lleva a tres tejada y le dice a Nicando ahí te va ahí te va Nicando si con esos lentes parece Clark Kent ese de Superman le queda mejor Clark Kent que el científico 59 a 33 a una del Rufo el científico de Medellín dicen que en Colombia es de segunda no no les creo nada cuál segunda este juego ya ha evolucionado mucho su juego un duro un duro un duro un duro y un duro y un duro no Y bueno amigos, terminando esta partida, cortamos, porque si viene la partida del maestro Raimundo Muñoz, la patita, también es de aquí, de esta colonia de la agrícola oriental. Aquí también es el maestro, el maestro Abraham Rahel, también es de aquí, de hecho dice Abraham Rahel que vive aquí como 5 minutos caminando, dos más paralicando, 35. Vamos a ver si no le mete la serie de 27, ya lleva 3. Mal, mal y de malas el maestro Nicandro, se ve que ahora si no es su día, 59 a 36. A una carambola del triunfo y creo que ahí viene el científico de Medellín, tira esa carambola y se va a acabar la partida amigos, se va a acabar la partida, sí, se acaba la partida y le da la mano al maestro Nicandro, dice bien jugado, marcador 60 a 36. Regresamos con la partida de Raimundo Muñoz contra Arley Castellón, más conocido como el Pasarela. Saludos, cortamos la transmisión y regresamos rápidamente con ustedes.